Gracias por esa información tan interesante y también hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante en temas odontológicos acerca de los mitos y realidades de las citas odontológicas y para eso tenemos acá ya en estudio a la doctora Michelle Ramírez, quien siempre nos brinda información muy importante sobre temas de salud bucal. Bienvenida doctora. Muchas gracias, como siempre para mí es un gusto poder estar en la revista, así es, vamos a cerrar el año con esta entrevista hablando un poco sobre mitos y realidades que se dan durante la consulta odontológica. Me gustaría comenzar hablando una que este año fue bastante polémica y es el hecho de que muchas mujeres llegaban a mencionar en la consulta que en cada embarazo han perdido una pieza dental y es que, ¿qué considera usted o usted amigo televidente? Realmente, realmente esto es un mito, ya que no está comprobado científicamente de que específicamente la mujer tiene que perder sí o sí un diente durante el embarazo, ya que obviamente si tendría 10 embarazos tendría que perder 10 dientes la mujer, ¿verdad? Por el contrario, lo que sucede es que debido a los cambios hormonales, al consumo tal vez de algunos fármacos y que tal vez ya tenía anteriormente un proceso como una carie, esto se puede activar en este momento y lamentablemente pues pasan ciertas situaciones que a veces llegan hasta a perder una pieza dental o por los mismos cambios como mencionaba, se puede dar una gingivitis durante este periodo, ya, pero en realidad esto viene siendo un mito, ese es nuestro primer mito. El segundo mito es, entre más duro sea el cepillo, es mejor. Siempre la gente dice eso, es que busquemos, ah, voy a buscar el cepillo que sea con las cerdas duras. Es muy habitual y aquí en la revista hemos hecho énfasis de que es mejor que su cepillo de dientes sea de cerdas suaves, porque entre más suave es mejor, remueve mucho más lo que es la placa que queda sobre nuestros dientes, la suciedad o la comida que queda también entre nuestros dientes. Entonces tenemos el segundo mito, ¿verdad? Lo de que pierde un diente en cada embarazo y el cepillo dental que sea de cerdas duras. Ahora vamos a hablar también, por ejemplo, del cigarrillo. ¿Qué opina usted? ¿Es bueno o es malo el cigarrillo para nuestros dientes? De hecho creo que es algo que podemos notar, si una persona fuma constantemente, lo notas en sus dientes, se ven amarillos, el olor tampoco es muy agradable, si es una persona que constantemente está fumando, pero mejor explíquenos usted, doctora. Exactamente, esto es una realidad. El uso del cigarrillo y no solamente en nuestros dientes, sino que afecta de manera generalizada toda lo que es la salud del paciente. En este caso, en lo que respecta a la higiene dental, se ve muy característica, como usted dice, en el hecho de que se hacen manchas oscuras sobre las piezas dentales debido a la combustión, porque realmente cuando el paciente fuma se hace una combustión, es decir, una reacción química en su boca que va a causar ciertos gases y químicos que van quedando sobre los dientes, es principalmente lo que es la nicotina y no solo en los dientes, sino también en lo que respecta a las mucosas. Lamentablemente el cigarrillo viene afectando a tal punto de que incluso se sabe que actualmente es una de las causantes de cáncer oral, ya que es un tema bastante amplio, pero se sabe que este es uno de los causantes, entonces es una realidad. ¿Esta afectación bucal por fumar cigarrillo ocurre cuánto tiempo después o es algo que se tiene que presentar ya a largo tiempo después de que una persona tiene bastantes años fumando cigarrillos? Es muy difícil tener como un dato específico del tiempo, porque esto va a depender también de la constancia, de la edad en la que comenzó a fumar, de la calidad del cigarrillo que se ocupa, porque sabemos que esto también incide y además de eso, de las cantidades, es decir, puede variar si el paciente tal vez consume un cigarrillo o una caja de cigarrillo al día, por ejemplo, entonces esto va a incidir y también otros factores como por ejemplo si el paciente además de fumar ingiere alcohol y lo hacen al mismo tiempo y quizás no tenemos una buena higiene oral, no visitamos al dentista, entre otros factores, ¿verdad? Todo esto va a incidir, entonces no podemos dar como un dato ahorita específico al respecto del tiempo que se puede desarrollar, pero obviamente solo por el hecho de ocupar el cigarrillo le va a generar sarro sobre su dentadura, puede generar algunas manchas sobre lo que son las mucosas y además de eso, halitosis que es mal olor. Vamos a tener otro mito y es que algo que se vio bastante también en este año fue lo de las consultas acerca de las cordales y me preguntaban, doctora, ¿me tengo que sacar siempre las cordales? No es una realidad, ya que esto va a depender de cada caso, es decir, si su cordal está en muy buena posición, ella logró erupcionar, no está causando ningún inconveniente, no genera caries, mal olor, acumulación de suciedad alrededor, procesos inflamatorios, usted perfectamente puede conservar sus piezas, siempre y cuando tenga las dos, ellas van a ser piezas activas, es decir, van a coordinarse al momento de ocluir. Sin embargo, si esta pieza está semi erupcionada o están inclinadas, por ejemplo, están generando que se retenga suciedad, hay inflamación, ahí sí deberá de extraerla. Aquí hago énfasis, normalmente el proceso eructivo de las cordales es entre los 18 a los 25 años, según lo que nos dice la literatura, puede ser un poco antes de esta edad y después de este proceso, pero después de esta edad, perdón, pero este proceso también puede ser hasta cierto punto estacionario, es decir, ya pasó esta edad y no va a seguir empujando, así como algunos pacientes manifiestan de que todavía sienten como que molestas después de los 25 años, puede estar influyendo porque nuestros dientes se mueven con el transcurso de nuestra vida también. Pero siempre por eso es importante ir a la cita odontológica porque depende de cada caso, me imagino que el médico procede, ¿no? Así es, principalmente esto se da en pacientes más jóvenes, entre las edades que mencioné, porque en ese momento está dándose el proceso de erupción, es decir, el diente viene con toda la fuerza para romper y tratar de erupcionar, pero no significa que es el único caso, es decir, pueden haber pacientes de 30 años que nunca se revisaron y hasta en ese momento le está dando molestia y será su dentista o su maxilofacial quien decidirá si la extrae o no la extrae, ya sea vía extracción o vía cirugía. Entonces, ¿estaremos ahí frente a una realidad o un mito? Frente a un mito. ¿Debemos o no extraerla siempre? No. Ahora, otro es importante sobre las prótesis, hablemos de las prótesis. ¿Considera usted, amigo televidente, que andar una prótesis dental sea fija, removible o un implante genera mal olor? No, esto es un mito también, ya que no importa el material que usted ande ni el tipo de prótesis, realmente no tendrían por qué generar mal olor. El mal olor se va a generar por el hecho de que, por ejemplo, si usted anda una prótesis fija y este está teniendo filtración, es decir, que entre en los bordes, ya sea humedad o comida, obviamente al quedar restos de comida, esto va a generar mal olor, en primer lugar. En segundo lugar, si usted ocupa una prótesis removible, por ejemplo, hay muchos tipos actualmente y no la retiramos para remover la suciedad, no la lavamos constantemente, no cepillamos nuestros dientes. Entonces, esto también nos puede generar mal olor. El hecho de que no ocupe un enjuague bucal, también estos pacientes están vinculados a que, por ejemplo, ocupa su prótesis, pero también fuma, no tiene una buena higiene. Entonces, esto podrían ser factores que generen mal olor, pero específicamente sus prótesis dentales no tendrían por qué generar mal olor. Así que estamos aquí ante un mito. ¿Quiere decir entonces que eso depende mucho de la limpieza o la higiene que tenga la persona que porta esta prótesis? Principalmente tendría que derivar de eso. Otro mito o realidad de la cual vamos a hablar es la gingivitis. Aquí hemos platicado en la revista de que la gingivitis es el proceso infeccioso e inflamatorio que se da en nuestras encías. A veces me preguntan, ¿tiene que dar dolor? No. La gingivitis normalmente no se manifiesta con dolor, lamentablemente, y digo lamentablemente porque el paciente no acude a la consulta por eso. Entonces, acuden tal vez por una revisión rutinaria, porque se quieren ver una muela, porque andan un dolor, etcétera, pero no acuden por esto. Y recordemos que les hemos explicado, la gingivitis se va a manifestar con enrojecimiento, inflamación, sangrado de las encías, que puede ser esporádico o durante usted se esté cepillando, cuando coma, cuando succiona en su boca, puede sentir un sabor como metálico que a sangre, mal olor y mal sabor en boca. Entonces, no se va a manifestar con dolor, a menos que el paciente tenga una condición que ya sea una gingivitis bastante severa, esto acompañado normalmente con otro tipo de enfermedades ya crónicas, podría haber, pero inicialmente una gingivitis no se manifiesta con dolor. Muchísimas gracias, doctora. Definitivamente datos bastante interesantes. De manera breve nos gustó mucho el hecho de poder compartir algunos, creo que esa fue como una pequeña rapid consulta sobre algunas cosas que uno siempre tiene dudas a la hora de acudir al odontólogo. Definitivamente porque son muchas, pero aquí tratamos de traer al menos las que se consideraron más en este 2023, así que siempre estamos a la orden, cualquier cosa nos pueden escribir o llamar y más que todo darles o desearles un feliz año nuevo a nuestros amigos televidentes. Así lo esperamos acá siempre en la revista Acción 10 de la mañana, así hacemos un corte comercial, enseguida regresamos.